Con el desarrollo de este vehículo, la compañía de ingeniería japonesa SkyDrive afirma que está un poco más cerca de fabricar autos voladores. Se trata de un coche tripulado compacto que usa ocho propulsores para flotar en el aire, aunque aún tiene algunas dificultades. La compañía se felicitó de la primera demostración pública de un coche volador en Japón y dijo que la aeronave, aproximadamente del tamaño de dos coches aparcados, dio vueltas en el campo de pruebas durante cuatro minutos. SkyDrive buscará que el auto esté disponible para comprar en Japón en 2023, con un coste que según medios podría alcanzar 300 mil dólares. Otros intentos de llevar los autos a las alturas ya se encuentran en marcha, como el taxi volador de una compañía alemana que fue puesto a prueba en Singapur en octubre. ¡Gracias!